Es un poquito diferente en ese aspecto, pero gracias a Dios la familia está saludable, que es lo importante, y pues podemos trabajar para traer el peso, como uno dice, el dólar a nuestro hogar. Fíjate, un ambiente un poquito diferente al que se juega en Puerto Rico, pues hasta ellos tienen su fanaticada, y eso es algo que es un buen ambiente para jugar dentro del terreno. Es un poco difícil la situación, pues, porque uno trata de mantenerse lo más calmado posible, como tú vienes, y tratar de mantener la calma estando aquí, pero pues con la mente en el país de uno, pensando en su familia, cómo están sus amistades, si están pasando necesidades, si no las están pasando, y es un poquito frustrante a la vez, pues, el estar aquí y no poder aportar en cuestión de estar presente para ayudar a los familiares y a las amistades de uno, pero por lo menos en el caso mío, pues, me llena saber que por lo menos, pues, ese alivio en cuanto a conseguir esto, un poquito de economía para mi hogar, para que ellos puedan sustentarse, aunque yo no esté, pues, por lo menos me mantiene un poco con la calma. Gracias. 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 Gracias.